El show de Garfield El arte de ser no lindo Este es un canguro bebé No tan lindo como yo Y este un panda bebé No tan lindo como yo Aquí vemos un rinoceronte bebé Sin duda no es tan lindo como yo Me gusta ver programas naturales en la tele Avísame cuando te vayas, Nerva Ah, y si quieres puedes usar la palabra ahora en tu respuesta Faltan algunas semanas Ya no soporto esto, Odie La exposición prolongada a Nerva Es peligroso para mi salud Ay, miren, 27 pingüinos bebé Ninguno es tan lindo como yo Y no se olviden de acompañarnos mañana En la búsqueda nacional del gato más bonito De los Estados Unidos En cada gran ciudad Los concursantes están haciendo fila Para intentar ganar el trofeo del gato más lindo del año ¿Trofeo del gato más lindo? ¡Guau! No gano un trofeo del gato más lindo desde... El jueves Y el gato ganador también recibirá unas vacaciones de seis meses Con todos los gastos pagados en Groenlandia ¿Groenlandia? ¿Nerval en Groenlandia? Lejos, muy lejos en... ¿Qué tan muy, muy lejos está Groenlandia? No importa, está lo bastante lejos Seis meses sin Nerval ¡Tengo que ganar ese concurso! ¡Sí! Tienes que ganar ese concurso ¿Qué estás esperando, Nerval? Vamos a inscribirte Hay vuelos saliendo a Groenlandia cada hora De acuerdo, estoy inscrito en el concurso de mañana y voy a ganar ¿Sabes por qué? Por supuesto Porque eres el gato más lindo de toda la ciudad Y pronto serás el gato más bonito de Groenlandia Asumiré mi responsabilidad como juez con seriedad Tengo oportunidad de iniciar tendencias De influir en el gusto popular Quiero definir lo que es lindo Las modas cambian Los estilos cambian Lo lindo debe cambiar Estoy aburrida de lo que pasa por lindo Cosas como... Esa Lo opuesto de eso será lo nuevo lindo ¿Lo opuesto de lindo? ¿Cómo puedo ser lo opuesto de lindo? ¿Sabes lo que es opuesto de lindo? ¡Tú! ¿Hm? ¡Aceptémoslo! Nunca ganaré este concurso Nunca ganaré ningún concurso Podría quedarme encerrado a ver televisión todo el día En tu casa ¡No! No puedes rendirte ahora, Nermal Piensa en la gloria Piensa en el orgullo Piensa en seis meses lejos en Groenlandia Pero ser lindo es lo que soy ¿Cómo es posible que me hagan o lindo? Puedo enseñarte antes de la competencia de mañana Pero debemos trabajar duro No hay tiempo que perder De acuerdo, empecemos con modales, ¿quieres? Tenemos que deshacernos de ellos Muéstrame cómo comes lasaña No, 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 no ¡Demasiado lindo! Primero tienes que deshacerte de los cubiertos Mira y aprende, Nermal Este es el modo no lindo de comer lasaña ¡Cárcel! Cuidado, un pedazo de eso entró en tu boca Eso estuvo rico Tu turno, Nermal Muy limpio Necesita algo no lindo Algo asqueroso incluso ¡Ya sé! Lengua de perro ¡Odi, un paso al frente! ¡Basta, Odi! ¡Basta! Por favor, dile que se detenga ¡Odi, lamiéndote la cara! Sí, Nermal, te ves muy lindo Esto va a tardar más de lo que creí ¿Eh? Nermal, ¿sabes jugar con esta cosa? ¡Claro! Espero que ninguno esté comiendo mientras ve esto ¡Meow! Error, error, error Y en ese orden Déjame mostrarte lo que un gato no lindo hace con una pelota Se usa para mantener ocupados a perros ineptos ¡Odi! ¡Busca! ¡Alto! ¡Alto! ¡Cuidado! ¡Oxido! Bueno, al menos eso no fue lindo ¡Nermal y Odi! ¡Eso es tan lindo! Jugar a las escondidas en los botes de basura De hecho, todo lo que haces es tan lindo, Nermal ¡Estoy condenado! ¡A una vida de lindez eterna! ¡No puedo no ser lindo! Puedes y lo serás Tu viaje a Groenlandia, mi paz y silencio dependen de eso Un poco de esto Algo de esto ¡Ah! Y esto es asqueroso Y un poco de esto Ahora, mezclamos bien ¡Garfield! ¿Qué estás haciendo? Te estoy haciendo un maquillaje no lindo ¡Guau! ¡Voilá! ¿Para qué fue eso? Esto, Nermal, es la recta final De tu viaje a la tierra de lo no lindo Ahora estás listo ¿Puedo usar un desodorante floral? No Oh, lindo, lindo, muy lindo Repulsivamente lindo Quiero ver esa nueva clase de lindo La clase que desafíe en las convenciones La clase que diga Soy tan lindo Que no temo ser no lindo Yo tampoco lo entiendo Pero es el juez Muéstrale lo que tienes, Nermal Mantén los ojos en el piso Premio Yo tendré los míos En el pasaje de avión a Groenlandia Huele a buffet Huele a 37 platos Incluyendo prime rib sin hueso Término medio Batatas Y suflé de chocolate con frambuesa ¡Odi! Tú vigila como se llame Voy a estar Ocupado Oh, caracoles y recaracoles ¿Acaso ese es Nermal? ¿Qué es esa horrible piste? Nermal Parece que acabas de salir de un bote de basura ¡Piap! ¡No! ¡Miau! 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 Esta es justo la clase de gato que quería ver Un nuevo look atrevivo ¡Toda una nueva clase de lindeza! ¡Mi niño, mi niño! Creo que puede ser mi elección ¿Qué dices a eso? ¡Sí! ¡Me encanta! Mmm, delicioso Soberbio Mmm Y me equivoqué Eran 38 platos Y el prime rib estaba bien cocido Gato ¡Gato! ¡Dame esa tarta de limón con merengue! Lo siento Esa era la tarta de chocolate con crema Esa era la tarta de limón con merengue ¡Tras él! ¡Detengan a ese gato! Este día iniciamos una nueva era en Lindura Un nuevo parámetro en que pensar Diferente a lo que se pensaba como lindo ¡Imaginen! No solo soy el gato más lindo de todo el mundo También soy el más no lindo Y es así que con gran orgullo Y por un pago más o menos regular Tengo el honor de nombrar ganador del concurso a... ¡Tetengan a ese gato! ¡A ti! ¡Has destruido todos los conceptos de la antigua lindeza! ¡Esa es mi corona! ¡Soy no lindo! ¡Soy tan no lindo que soy lindo! ¡Gargel! ¡Se supone que ganaría! ¡Mírame! ¿Perdón que ser un perdedor es algo no lindo? ¡Tú eres totalmente asqueroso! Tú tampoco te ves muy bien, amigo Ah, bueno Por lo menos pasaré seis meses sin Nermal Por favor, abrochen sus cinturones Aterrizaremos pronto en Groenlandia Donde la temperatura ambiente es de 50 grados bajo cero ¿50 grados bajo cero? Ni siquiera quiero un helado tan frío Déjeme salir Solo tengo que recordar Estoy a 10.000 kilómetros de Nermal Seis meses enteros de paz y silencio ¡Hola, Gargiel! ¿Nermal? No Tú no eres Nermal ¿Quién eres? Soy Termal Soy el gato más lindo de Argentina Y yo soy Germal Soy el gato más lindo de Cuba Y yo soy Beymal Soy el gato más lindo de Japón ¿Sayukan? Es decir Sí Todos ganamos la desatabilidad En nuestras competencias nacionales del gato más lindo Y todos te haremos compañía aquí durante seis meses Cosa más grande Él no es tan hermoso Sí Como es el que gana Al Incomplensible ¡Suscríbete al canal! La Casa Embrujada Hola No, no quiero comprar una membresía por 27 años en su gimnasio Hola No, esta no es la tienda de Clarita Hola No, no quiero una suscripción a la revista de Creadores de Palomas Ya tengo una Yo no entraría ahí si fuera tú Sí Ya sé que estoy fuera de forma Aún así no quiero una membresía por 27 años para su gimnasio John trata de pensar en una idea para una nueva historieta para el señor Parker ¿Otra vez el teléfono? No está saliendo bien No me interesa quién sea o lo que quiera Sea lo que sea, no voy a comprarlo Deje de llamarme, mentecato Deje Hola, señor Barker Solo te llamé para ver cómo va esa nueva idea, Arbuckle Es... es... Lo siento, señor Barker El teléfono no deja de interrumpirme No puedo pensar John no puede pensar Esa es noticia de última hora Ah, ya entiendo ¿Por qué no haces lo mismo que yo, Arbuckle? Aléjate Ve a donde no hay teléfono Me gustaría, pero... Bueno, no puedo pagar un viaje ahora Ey, acabo de comprar una casa vieja en las montañas Mi asesor financiero acaba de comprarla como inversión No he ido a verla, pero estoy seguro de que no tiene teléfono ¿Puedo trabajar ahí y no seré interrumpido todo el tiempo? ¡Genial! Haz arreglos para que Arbuckle se quede en esa casa que acabo de comprar Pero esa casa no se supone que está... ¿Embrujada? ¡Grandioso! Tengo que empacar Olvidé comer mi pizza Ey, tal vez olvides comer tu pizza Pero yo no olvidaré comer tu pizza El teléfono no me molestará ¡Nada me molestará! Y no nos iremos hasta que tenga una increíble idea para una nueva historieta para el señor Parker No, no me preocupa quedarme sin comida ¿Recuerdas el camión de entregas que siempre está en la calle en el sitio de construcción? Ajá Mientras yo me empacaba, yo hice un aditamento Mira, da un vistazo La secretaria del señor Parker dijo que la llave estaba bajo el tapete Ey, no te veas tan feliz, Odie Resulta que sé que esta es... Una casa embrujada Solo mira el título de este episodio Me dan una copia del libreto que estamos grabando, por favor El show de Garfield, episodio 202 La casa embrujada Vamos, será mejor que entremos y descansemos Parece que hay una escena de persecución en la página 9 Gracias Esto es genial No hay teléfono que suene y me interrumpa Puedo trabajar sin que me molesten No tengo una idea aún, pero cuando la tenga, cuidado No te preocupes, perro Los fantasmas no pueden herirte Solo pueden hacer que te hieras a ti mismo Garfield, tu estómago está gruñendo otra vez Por si acaso, veamos qué hay en internet sobre fantasmas ¡Suscríbete al canal! ¡Ey! ¿Pero qué te pasa? ¡Ya basta! ¿Qué? ¡Odie! ¡Odie! Eres un perro sin cerebro ¿Por qué me despertaste? No hay nada ahí Me despertaste Un segundo Estoy regañándolo por despertarme cuando soñaba con Spaghetti Como te decía Me despertaste por ninguna razón Odie, ¿recuerdas que teníamos una persecución en la página nueve? Esta es la página nueve ¡What?! ¡Hay! ¡Por qué! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Mir a mí mes! Aún no tengo una idea para una nueva historieta. Por lo menos el teléfono no suena y nada está molestándome. ¡Excepto mi perro y mi gato, locos! ¿Qué están haciendo? Parece que hubieran visto un fantasma. No existen los fantasmas. ¡Pero está justo ahí! Abre esos ojos súper desarrollados y míralo. ¡No puede verme! Sé que no existen los fantasmas porque lo busqué en Internet. Y nada de lo que se lee en Internet está equivocado. ¿Eh? Déjenme tranquilo para que pueda trabajar. ¡Aún necesito una idea! ¿Tú viste el fantasma? Yo vi el fantasma. ¿Por qué él no vio el fantasma? Porque no puede. Los humanos no pueden ver gatos fantasmas. Solo somos visibles a otros gatos y mascotas de inteligencia extremadamente baja. Tengo que embrujar esta casa por toda la eternidad. O hasta que consiga que un humano crean gatos fantasmas. ¿Y embrujar una casa no es un buen empleo? ¡No! Es aburrido. En especial cuando pasan 50 o 60 años sin que nadie habite la casa. Quiero estar con mis amigos. Los otros gatos fantasmas. Se fueron a otro lugar más interesante. Voy a salir de aquí. Voy a asustar a ese amigo tuyo hasta que crean gatos fantasmas. ¡Y yo te ayudaré! ¡Vamos! Tal vez un vampiro que en lugar de chupar sangre sea vegetariano. No, ya lo hicieron. Muy bien. Tengo una idea. Esto es lo que harás. ¡Ay, sí! Eso lo hará creer en gatos fantasmas. ¡Qué lindo, Garfiel! Pero eso no me hará creer en fantasmas. ¡Eso no es gracioso, Garfiel! Él nunca va a creer. No nos rendiremos. Necesitas estar con tus amigos. Y yo necesito estar donde haya comida china. ¡Puedes dejar de hacer ruidos tontos, Garfiel! ¡No existen los fantasmas! Por favor, no arrugues mi camisa nueva, Garfiel. Y todavía no existen fantasmas. Muy tierno, Garfiel. Pero no existen los fantasmas. Lo dice la Internet. ¿Lo recuerdas? No tiene caso. Jamás creerá en gatos fantasmas. Oh, sí lo hará. Voy a tener una idea brillante. ¿En serio? Sí. Solo déjame ver el libreto y te diré cuál será. Ah, ¿me prestan la copia del libreto de este episodio otra vez, por favor? Escena 19. Escena 20. ¡Qué buena idea voy a tener! Síganme. ¡Gracias! John no va a creer en gatos fantasmas hasta ver un gato fantasma. Pero no puede verme. No, pero me verá a mí. No tiene caso. Tendré que decirle al señor Barker que no tengo una idea para una nueva historieta. Guau! ¡Ah! ¡Guau! 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 ¡Un ser humano que cree en gatos fantasmas! ¡Soy libre! Estoy aquí en la montaña visitando la casa que compré. Uno de mis dibujantes se queda aquí. Y voy... ¡Arbuckle! ¿Qué significa esto? ¡Un gato fantasma! ¡Un temible y aterrador gato fantasma que hacía... Lo siento, señor Barker, pero no se me ha podido ocurrir... ¿Un gato fantasma? ¡Es una fantástica idea para una historieta! ¿Lo es? A los niños les gustan los fantasmas y los gatos. ¡Arbuckle! ¡Eres brillante! Y de acuerdo con el libreto, John le vendió a su jefe una nueva idea. Y nuestro amigo, el gato fantasma, quedó libre de embrujar el lugar. ¡Ah! ¡Un final feliz! Pero no lo suficiente. Toma abierta. El camión de Vito's Pizza se estaciona al frente con montones de pizzas calientes para el gato listo. A todo libreto le sirve uno que otro ajuste. Ajá. Sigue frotando, Oddie. Pizza. ¿Qué te gustaría para tu cumpleaños? ¡Ah! Un pastel, regalos y la duración de cientos de amigos sería agradable. Una fiesta así no se organiza por sí misma, Garfield. ¿Qué? Debes elegir la fecha, la hora y enviar las invitaciones avisando a tus amigos. Y debes limpiar la casa y decorar. Creo que eso es mucho trabajo para mí. ¡Y pensar en la comida! ¡Pero vale la pena! ¡Manos a la obra! ¡No! Haré las invitaciones. Yo rotularé los sobres. Yo veré qué hay por televisión. Garfield, ¿quieres detener la escalera mientras coloco los adornos? ¡Claro! En cuanto termine. ¿Terminar qué? ¡Mi siesta! Bien, las grandes fiestas no se organizan a sí mismas. Hay que planearlas y trabajar mucho. El espía que me alimentó. El espía que me alimentó. Oye, Garfield, sé que no te va a gustar esto, pero Liz insiste en que tienes que bajar 5 kilos. Así que te pondremos a una dieta de zanahorias y lechuga. Y antes de que digas nada o hagas rabieta porque no es pasta, por favor, entiéndelo. Lo hacemos por tu propio bien. ¿Lo entiendes? ¿No te vas a revelar ni a saltar el refrigerador ni nada? ¡Es genial! Traeré el aderezo de ensalada bajo en calorías. Perfecto. Regresará aquí en nueve segundos. Garfield, estoy impresionado de lo bien que estás tomando esto. Creo que te debo una disculpa. Sigue comiendo así y perderás esos 5 kilos en poco tiempo. ¿Una servilleta? Te traeré una. Justo a tiempo. El restaurante chino va a entregar en 11 segundos. No, no ha perdido peso desde su última visita. De hecho, subió kilo y medio. Eso no es posible. Le puse una dieta estricta. John, por su propio bien, tienes que evitar que coma demasiado. No puedo vigilarlo cada minuto. Tengo que trabajar. Bueno, tal vez tengo la solución ideal. Un inventor con un gato con sobrepeso inventó esto. Lo llama el monitor miau motorizado. ¿Monitor miau motorizado? ¿Cómo funciona? Te enseñaré. Se coloca este collar. Te daré la llave para que puedas quitárselo después de que Garfield pierda 5 kilos. Posee un rastreador. Donde quiera que Garfield vaya, el robot lo seguirá. Enfocará su cámara en él y te enviará la señal a ti. ¡Es asombroso, Liz! Puedo sentarme en mi computador en casa y vigilar a Garfield sin importar a dónde vaya o lo que coma. Puedes llevártelo y te daré un collar extra por si acaso. ¡Esto no es justo! ¡Es una invasión a la privacidad! ¡Es, es, espionaje! ¡Quiero un abogado! ¡Tráigame un abogado llamado Murray! ¡No tiene derecho a... ¿Qué es lo que tienes en las manos, Garfield? ¿Qué puedes decir a tu favor? ¿Quieres? ¿Vas a salir, Garfield? Pues recuerda, aún sigues a dieta. No debes comer nada. Ni una migaja cruzará mis labios. Bueno, estoy mintiendo. Está bien mentir si es una emergencia. Y no poder comer entre comidas. Si eso no es una emergencia, no sé que lo sea. ¡La rica pizza de Vito! No la he probado en... Deben ser seis horas. Pero necesitaré un disfraz. Devolveré el atuendo en cinco minutos o diez rebanadas. Lo que ocurra primero. ¡Garfield! ¡Es la alerta naranja de Garfield! ¡Rápido! ¡Proteja las pizzas! ¿Garfield? ¿Dónde está ese gato apuesto? ¿Dónde? Ahí está. ¡Garfield! Si no quieres que llame a John, tienes que prometerme que no robarás ninguna pizza. Por mi honor de estrella de un popular dibujo animado, lo prometo. ¡Excelente! ¡Eres un pirata de pasta! Él no dijo nada sobre lasañas. ¡Y un mal versador de mozzarella! Solo se llevó ocho. ¡Ah! ¡Solo ocho! ¡Eso no es tan malo! La semana pasada se llevó diecisiete y un galón de espumoni. ¡Ah! El lugar ideal para cenar la comida más perfecta de la naturaleza. ¡Garfield! ¡Estoy decepcionado! Yo también. Solo conseguí ocho. Se supone que estás a dieta. Si te comes esas lasañas... ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! No necesito oír amenazas huecas. Sé que son huecas. Y sé que son amenazas. ¿Qué estás haciendo? ¡Mi lasaña! Dime, ¿qué tiene de malo? ¡De repente la lasaña de Vito no es bastante buena para ti! ¿Qué estás haciendo? Estoy en graves problemas. ¡Es solo un gato que no quiere comer! ¡Pero ese gato siempre se come todo! ¡Si no se la comió, nadie se la comerá! ¡Debo cambiar la receta! Hay donas en el mundo. Y emparedados de tocino. Y camarones fritos tamaño ballena. Pero si John me ve comiendo algo de eso... ¡Ah! Solo tengo que asegurarme de que no me vea comer. Ese fue mi ejercicio del año. Y tal vez del año siguiente. Pero funcionó. No veo ese monitor Meow motorizado en ningún lado. Uno de cada uno. No. Que sean dos. ¿Cómo es que John creyó que una cubeta de tuercas... ¡Cuide mis helados, por favor! ¡Garfiel! Comeré esto aquí, donde no pueda verme. No. Aunque ese robot me siga hasta aquí. No podrá filmar el video para John. Está muy oscuro. ¡Ah! 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 ¡No tiene caso! ¡Nunca escaparé de ese robot! ¡Ah! 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 Bueno. Al menos esto se desprendió. Sin eso el monitor Meow motorizado no podrá rastrearme. ¿Ah? Un momento. John recibió uno extra. Si me deshago de este, él me pondrá el otro. Debe haber un modo en que me deje en paz esta máquina. ¡Ah! Y creo que ya sé cuál es. ¡Funciona muy bien, Liz! Puedo sentarme en casa, vigilar a Garfiel y asegurarme de que no coma entre comidas. Es por su propio bien. Pero apuesto a que no es un gato feliz. No es nada feliz. Parece que se fue a caminar al muelle. ¡Oh! ¡Agonía! ¡Oh! ¡Despecho! ¡Oh! ¡Despecho y agonía! ¿Y mencioné el dolor? ¡Oh! ¡Despecho, agonía y dolor! ¡Horas sin lasaña! ¡Días sin un show main de cerdo con fideos dorados! ¿Cómo pudo John hacerme esto? Se ve muy afectado por negarle su comida favorita. Conoces a Garfiel. Está actuando para que le tengas lástima. Esto no parece actuado. ¿Qué está haciendo ahora? Está... Está caminando al embarcadero. Hay un trasatlántico. ¡Y es grande! Liz parece que está dando un último vistazo. Como... ¡Como si se fuera! No caigas en eso, John. ¡Liz! ¡Se está subiendo al barco! ¡Liz! ¡Está en el barco! ¡Garfiel se marcha! ¡Se irá a otro país! ¡Tengo... ¡Tengo que detenerlo! ¿John? ¡John! Será mejor que me baje antes de que salve. John llegará en unos 15 minutos. Diez si le tocan semáforos verdes. ¡Ah! ¡Ah! ¡Tengo que estar a tiempo! ¡Tengo que llegar! ¿Qué quiere decir con que zarpó? ¡Mi gato está a bordo! ¡Haga que regrese! Lo siento. Pero ese barco va camino a Tokio. ¿Tototototokio? Bueno, siempre le gustó el salmón teriyaki. Oh, de verdad lo hizo Liz. Garfiel se fue a Tokio. Tal vez nunca lo vuelva a ver. No puedo decir cuánto le echaré de menos. Seguro que sí. Inténtalo. John, siento mucho cómo resultó todo esto. Si quieres cancelar nuestra cena de esta noche... ¡No, no! Necesito quitarme de la mente a mi pequeño amigo peludo. ¿Sabes? Daría lo que fuera por verlo otra vez. No lo pondría a dieta. Le daría lo que él quisiera. ¿Qué tal unas donas de las rosquillas rodantes sobre ruedas? ¿Quieres donas, Garfiel? ¡Claro! ¿Sí? ¿Sabes, Liz? Si él regresara de Tokio y yo... ¡Garfiel! No te fuiste a Tokio. Quisiste asustarme. ¿Sabes qué debería hacer? Debería... ...comprarte unas donas. Y de camino a casa... ...podríamos pasar por la pizza de Vito... ...e ir al emporio de tacos de Nacho y... ...volver al carro de perros calientes. Tienes suficiente comida mientras llevo a Liz a cenar. Volveré como a las diez. ¡Bien! ¡Hasta luego! Hola, perro. Hey, vamos. Veremos mi nuevo programa favorito. Traté de hacerlo perder peso, Liz. En serio que sí. Es solo que... ...es Garfiel. Lo sé. John, ¿me das un poco de agua? Claro, déjame servirla yo. ¡Uff! Déjame limpiar eso. ¡Ah! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Lo siento de nuevo! ¿Viste dónde quedó mi costilla de cerdo? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡John! Derramaste la catsup sobre mí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es genial! ¡Oh, bueno! Es mejor que la última vez que derramé mostaza. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Me gusta ver a John en una cita. ¿Dónde más se encuentra una comedia como esa? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Odie! ¿Tienes hambre? ¡Ja, ja, ja! ¡Entonces ve a buscarte algo de comer! ¡Ja, ja, ja! El Gran Estornudo Me gustan estos días en que las flores brotan y las hojas de los árboles son verdes Y aunque sorprendan, ni siquiera son de plástico Esta es la clase de día en que el mundo debería enmarcarse y colocarse en una galería de arte La clase de día en que nada puede apartarme de la paz y serenidad de mi cama de flores Garfield, el almuerzo está listo La clase de día en que las flores pueden esperar porque el almuerzo está listo Hola, Odie, ¿qué hay de nuevo? Dime después, ahora quiero comer Aquí tienen, chicos, les hice... Genial, cámara lenta Gracias, Odie No sé qué pasa, he estado estornudando todo el tiempo Vuelvelo a llenar, por favor Ay, no es todo el tiempo, es solo cuando estoy cerca de ti ¿Mua? ¿Seré alérgico a los gatos? No, señor Arboco La prueba muestra que definitivamente no es alérgico al pelo de gato Pero estornudo cada vez que Garfield está cerca y no estoy estornudando ahora ¿Estás seguro? De acuerdo con esto, solo es alérgico a algunas cosas Al antílope, al solídago y al esparrago asado, no al pelo de gato ¿Y por qué estornudo cerca de Garfield? Hay una posibilidad Esta noche en la televisión hay un programa al respecto, creo que debería verlo A veces los estornudos no son causados por gripe o alergia A veces son causados por enojo reprimido ¿Enojo? Pero no estoy enojado con Garfield Bueno, no todo el tiempo ¿Saben? El enojo reprimido es enojo que esconden A veces incluso lo esconden de sí mismos Y no saben que está dentro de ustedes Pero tiene que salir de algún modo Y a veces tiene que salir como estornudo ¡Ah! Eso es ridículo Si ese es el caso, tienen que lidiar con su enojo O deshacerse de lo que los hace enojar Vamos a cenar Hice un gran pavo asado con todo y guarniciones ¡Qué doctor loco! No estoy enojado con Garfield y eso no es lo que me hace estornudar ¡Garfield! ¿Te comiste todo el pavo de la cena? ¿Te comiste el puré de papa, el relleno, el pudín de maíz y los panes? ¿Qué? ¿No tienes vergüenza? ¿Nos dejaste algo a nosotros? Ten, pide un deseo Yo estoy deseando otro pavo Conseguí mi deseo No puedo ser alérgico a Garfield Tiene que haber alguna cura para estornudos Buscando algo en línea, Odie Recuerda, todo lo que leas en internet es totalmente cierto Aquí hay un sitio que dice que usar ajo cura los estornudos ¡Un ajo! ¡Ajo no! Doce cabezas de ajo Eso detendrá a los estornudos Liz no se me acercará en un mes, pero dejaré de estornudar ¡Ajo! 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 Debo intentar otra cosa En un sitio decían que un baño caliente cura a los estornudos ¡Ay! Parece funcionar ¡Qué raro! Vine a abrir el agua y descubrí que la bañera estaba llena Entonces me metí ¡Ey! ¿Qué haces en mi gumbo de cangrejos? ¡Aaah! 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 Esto servirá No te muevas Agregaré la mantequilla derretida ¡Aaah! ¡Ya basta! En la mañana Voy a ver a ese doctor de la tele. Como dije en mi programa, señor Arbuckle, los estornudos pueden ser causados por enojo. Ese gato es suyo. Dígame todo lo que hace. Bueno, duerme. ¿Qué más? Come. Sí. ¿Qué más? Es todo. ¿Es todo? Bueno, de vez en cuando atormenta a nuestro perro Oddy o al cartero. ¿Y exactamente cómo es que atormenta al perro? Es muy ingenioso. La otra semana, por ejemplo, hice una mezcla de gelatina. Luego la vacío en el plato de agua de Oddy. Claro, entiendo. Ahora, ¿usted se molestó con su gato por hacer eso? ¿Qué? Bueno, tal vez un poco, pero no, no me molesto con Garfield. Bueno, ¿y cada cuándo molesta a su cartero? A diario, prácticamente. Es como si Garfield lo esperara. El otro día tomó nuestra aspiradora. Y eso hizo que se enojara con su gato, señor Arbuckle. Sea honesto. Sí, yo. No, no dejo que esas cosas me molesten. Aunque una vez casi... Fue hace como tres semanas. Ya sé. ¿Crees que el camión de helados llegará en cualquier momento y quieres un poco? La respuesta es no. N-O-No. No tengo ganas de salir a la calle. Vaya, parece que el camión de helados está muy cerca. ¿Me das dinero para un litro de sorbete de lasaña? Bueno, señor Arbuckle, es obvio que lo que lo hace es tornudar. No lo puede admitir, pero es que está enojado con su gato. Estoy enojado con mi gato. No quería decir esas palabras, pero tiene razón, doctor. Estoy enojado con mi gato. Estoy enojado con mi gato. Diga las palabras, Arbuckle. Estoy enojado con mi gato. Ahora debe confesarlo frente a todo el mundo. Estoy enojado con mi gato. ¡Más fuerte, Arbuckle! ¡Estoy enojado con mi gato! ¿Quién me está dando esos gritos? Un sujeto que está enojado con su gato. ¿De verdad está enojado con su gato? Suena a que está muy enojado con su gato. ¡Estoy enojado con mi gato! Debe ser ese tipo, Arbuckle. Oh, el que tiene el gato que se come toda la lasaña. Lo hice, doctor. ¡Enfrenté mi enojo! ¡Acepté que estaba enojado con mi gato! ¡Excelente, muchacho! Ahora solo tiene que hacer una cosa más y se librará para siempre de su problema de estornudos. Lo que sea. ¿Qué cosa? Bueno, ahora, claro, debe deshacerse del gato. ¡Claro! Me desharé de mi gato y entonces ya no estornudaré. ¿Y deshacerme de mi gato? ¿Deshacerme de Garfield? ¡Por supuesto! Él lo hace estornudar. Y según lo admitió, está enojado con él. ¡P-P-P-Pero no puedo deshacerme de Garfield! Sería como deshacerme de mi brazo derecho. Piénselo bien, Arbuckle. Si no tiene el valor de deshacerse de su gato, ¿sabe lo que le dirá la gente? Sí, van a decirme salud todo el tiempo. Gracias, doctor. ¡Qué extraño, muchacho! No comprendo por qué no quiere curar su problema. ¿Se fue el paciente? ¡Bien! Es nuestro aniversario de bodas, ¿sabes? Y tienes que llevarme a casa de mi madre. Sí, cosita. ¡Llegó John! Poddy, me parece que he molestado mucho a John últimamente. ¿Yo? Sí. Sufro un ataque de conciencia una vez al año. Le daré un obsequio para disculparme. Garfield, descubrí que mis estornudos eran porque estaba enojado contigo. Bueno, ya decidí algo. No importa qué hagas, nunca jamás me enojaré contigo otra vez. Sin importar lo que haga. ¡Miau! Muy bien. Aquí hay algo para ti. ¡Oh, me trajiste unas flores! ¡Qué bien, Garfield! Y hay de diferentes clases. Trajiste margaritas, y narcisos, y solidagos, y... ¡Achú! ¿Solidago? Sí, solidago. Ha estado floreciendo últimamente. Y me gusta dormir en él, y revolcarme en él. ¿Has estado revolcándote en solidago? ¿La flor a la que soy alérgico? ¿Es lo que me ha hecho estornudar? Pasé por todas esas curas y fui con ese doctor, y... ¿Todo debido a eso? ¡Estoy enojado contigo! No importa lo que hagas. ¿Jamás volveré a enojarme contigo? Eso no duró mucho. ¡Estoy enojado con mi gato! ¡Estoy enojado con mi gato! Suena a que está muy resfriado. O tal vez es alérgico al solidago. ¡Estoy enojado con mi gato! ¡Estoy enojado con mi gato! ¡Estoy enojado con mi gato! ¡Estoy enojado! ¡Estoy enojado con mi gato! Gracias.